Las puertas a menudo constituyen uno de los focos principales de entrada de aire y humedad en una casa. Una alternativa barata y eficaz para aislarlas son los burletes. Nosotros vamos a colocar un burlete basculante en la parte inferior de esta puerta para sellar la ranura que existe entre el suelo y la propia puerta. Así, evitaremos que el frío y la humedad, frecuentes en estas fechas, pasen al interior de la vivienda. Para instalarlo, tendremos que asegurarnos de que su longitud sea la misma que la anchura de la puerta. De no ser así, cortaremos el burlete a la medida que necesitemos, dejando el mismo margen a ambos lados de las bisagras. Realizaremos los cortes con la sierra de calar, provista de una hoja para madera. A continuación, atornillaremos una chapa que hará de tope en uno de los extremos del burlete y con la puerta cerrada lo ponemos en su posición. Fijamos las bisagras con sus correspondientes tirafondos. Este modelo, que se coloca en la parte exterior de la puerta, tiene un mecanismo gracias al cual el burlete solamente toca el suelo cuando se cierra la puerta. Así, al abrirla y cerrarla, la goma no se desgastará por rozamiento. Ahora, podemos estar seguros de que el aire, el frío y los ruidos quedarán fuera de nuestro hogar.